Hay una pregunta muy común que nos hacemos, sobre todo cuando estamos necesitando una respuesta de parte de Dios, o cuando necesitamos un milagro, o cuando hemos esperado mucho y nada recibimos. Y esa pregunta es, ¿cuánta fe debemos tener? Todos sabemos qué es la fe. La palabra de Dios en sus diferentes versiones nos anima a creer, a tener la certeza y la convicción de esperar lo que no vemos. Confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La confianza que tenemos en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que tenemos en Dios se pone a prueba con los problemas. La palabra nos enseña que pasar por diversas pruebas debe ser motivo de alegría y que tendremos recompensa después de soportar los problemas y las dificultades. ¿Pero quién puede alegrarse cuando pasa por adversidades? La respuesta es casi lógica. Nadie se alegra por sus tribulaciones. Sin embargo, es posible estar alegres y con gozo si perseveramos todos los días en tener una buena relación con Dios. En el lugar de su presencia hay provisión para que el corazón se mantenga confiado, esperando siempre lo mejor de Dios. Si pasamos la prueba, nuestra confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que tenemos en Dios, porque una confianza que ha pasado tantas pruebas merece ser alabada. Es llena de incertidumbre, rodeado de malas noticias, donde agobian las dudas, donde visita el temor, donde estremece la incertidumbre, no deja bien erguido a quien las padece. En los evangelios podemos ver la manera como Jesús reaccionó a los hechos que, para cualquier persona, son causa de angustia. Por ejemplo, el día en que Lázaro enfermó, sus hermanas le mandaron a Jesús el siguiente mensaje. Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que yo tengo, el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse dos días más donde estaba. Al tercer día, decidió ir a Betania y en ese lugar era buscado por los sacerdotes que querían matarlo. Lo que a Jesús le importaba era que la gloria de Dios fuera vista y que sus discípulos aprendieran a confiar en él. Por eso les dijo, Lázaro ha muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Es indudable la calma con la que Jesús estaba asumiendo la situación. Para cualquiera de nosotros algo así sería motivo para ofuscarse y salir corriendo angustiados. En esos momentos de grandes retos, ¿en dónde queda nuestra fe? Y es justamente esa la reacción de Marta. Cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro y en ella había inconformidad y muchos interrogantes. Marta se preguntaba, ¿por qué se habría demorado en venir? Por eso le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Muchas veces la reacción inmediata que tenemos es la de reclamar. Sí, reclamar al Señor por no atendernos, por no ayudarnos a resolver nuestros asuntos, por no escuchar a tiempo nuestras oraciones, por tardar en venir. Definitivamente lo que aquí podemos ver es el contraste que hay entre el ser humano que tiene poca fe, que se llena de angustia y preocupación, y la tranquilidad de Jesús. Él estaba confiado porque sabía quién era su padre y sabía en quién había creído. El ser humano se desespera, corre, grita y piensa en un fatal desenlace en medio de la ofuscación. Piensa en todo menos en que Dios está presente y que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Hoy el Señor quiere animarnos a que confiemos. Debe notarse bien la diferencia entre los que conocen al Señor y su palabra y los que no lo conocen. Los que no conocen al Señor se preocupan de esa manera. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener la fe suficiente para no doblegarnos ante las circunstancias. Es verdad que a veces vienen situaciones difíciles, que parecen fuertes huracanes. Vienen y azotan de tal forma nuestra vida, dejándonos confundidos y en un instante todo queda convulsionado. Pero aún así, en los peores momentos, no dejamos de mirar al Dios de todo poder, quien además es nuestro Abba Padre. La fe que tenemos en Dios debe ser nuestro escudo, para actuar rápidamente sin perder la calma y sobre todo sin perder la confianza en el poder infinito de nuestro buen Dios. Dios conoce nuestras necesidades y sabe la angustia que sentimos en momentos adversos. Somos sus hijos y necesitamos su intervención. De no ser así, pereceremos. Tenemos un Padre infinito en poder. Él es el Rey de los siglos. Hagamos una pausa en medio del caos y confiemos en Él. Conocí una historia real de una familia creyente. Día cualquiera y sin que el padre de familia tuviera síntoma alguno de momento a otro, un fuerte dolor de estómago lo doblegó. El dolor terminó en una gran hemorragia que lo hizo desvanecerse. Sus mejillas perdieron todo color. Tuvo confusión y mareo y se quedó sin fuerzas. Su salud, en forma repentina, se vio gravemente involucrada. Un choque hipovolémico por la pérdida repentina de sangre. Un estado clínico como este se considera una emergencia médica. El corazón no es capaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Muchos órganos dejan de funcionar y la persona puede fallecer en cuestión de minutos. La familia tuvo que actuar con rapidez, pero no dejaron de clamar a Dios que tuviera misericordia de Él. No dejaron de invocar al Señor ni de creer en que Él se haría cargo. Creyeron que Dios los sostendría en ese crítico momento. Estuvieron atribulados, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Gracias a Dios este esposo y padre recibió atención prioritaria y pudieron salvarle la vida. La vida nos sorprende con situaciones inesperadas. No dejemos de confiar en que tenemos un Dios que hace cosas inesperadas y se encarga de cuidar nuestras vidas con gran responsabilidad. La fe no se puede cuantificar, pero necesitamos tener una buena medida de fe. La cantidad de fe que cada uno tiene, Dios la conoce. Y esta se demuestra en momentos en que las circunstancias apremian y nada parece ir bien. La fe que necesitamos debe ser suficiente para mantener nuestra vida tranquila y reposada en medio del fuerte temporal. No olvidemos la clase de padre que tenemos. Invoquemos a nuestro Abba Padre. Él se hace cargo de nosotros. Él responde por nuestra vida y nunca nos deja solos. Oremos. Padre de poder, tú conoces nuestras limitaciones y conoces nuestra fragilidad. Sabes lo que fácilmente nos angustia. Sabes lo que nos atormenta. Hoy venimos ante ti porque eres el dueño de nuestras vidas. Sabes lo que nos preocupa. Señor, te pedimos que por favor nos asistas. Amado Dios, danos la fe suficiente para enfrentar las adversidades. Las situaciones críticas nos confunden. Te pedimos, Padre bueno, que no dejes que nuestra mente y nuestro corazón se confundan ni se angustian. No queremos llegar al punto de la desesperación. Le pedimos, Señor, que nos des un nuevo aliento. A veces sentimos que desfallecemos y nuestro corazón se acobarda. Te necesitamos, Dios. Nos acercamos ante ti, consciente de nuestras limitaciones. Conscientes de que a veces nuestra fe pierde vigor. Hoy decidimos mirarte de nuevo, Dios mío. Por favor, ayuda a nuestra fe. Alzamos nuestros ojos al cielo para pedirte que nos des una nueva medida de fe. Tú sabes cumplir tu palabra. Te pedimos que nos des una nueva esperanza. Minístranos tu paz, Señor. Que cada situación compleja no nos desenfoque. Extiende tu mano y no dejes de sostenernos. No queremos preocuparnos, Padre. Cúbrenos con tu manto de tranquilidad para que nuestra vida tenga la seguridad que solo tú infundes. En ti nos refugiamos, buen Dios. Estamos convencidos que en medio de la crisis nuestra fe no flaqueará y te veremos actuar con poder. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciado hermano, Dios quiere ayudarte a que subas tu nivel de fe, a que ingreses al grupo de los valientes que creen. Eres un hijo de Dios. Mantén tu vida conectada a la fuente de poder. Tu fe es la que te mantendrá victorioso. La fe te llevará a ver milagros y a ver cristalizadas cada una de tus oraciones. Cree solamente. Lo demás, déjaselo a Dios. Te recomiendo que escuches el video titulado ¿Cómo tener una fe inquebrantable? Para que confíes más en Dios. Confiar es mucho más que creer. Entre más conoces a Dios, más creerás en Él. Deja que Dios contemple tu fe y se agrade tanto contigo que conceda todo lo que le pides. Comparte este mensaje con alguien que necesite afirmarse en la fe. Te dejo la tarjeta del video para que lo escuches. Bendiciones. 30 oraciones para entregar tus cargas a Dios y dormir tranquilo. Un libro para conocer al Señor y descansar en su poder y su autoridad sobre nuestras vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!